Música Continuamos con más de Noticias del Agro. Los componentes de una agricultura sustentable no solo son económicos, sino también ecológicos y sociales. Por eso, en casi todas las definiciones se presentan elementos como el mejoramiento y la conservación de la fertilidad y de la productividad del suelo con estrategias de manejo, la satisfacción de las necesidades humanas, la viabilidad económica, la equidad y mejora de la calidad de vida de los agricultores y de la sociedad. También privan la minimización de los impactos, protección y mejoramiento del ambiente, la durabilidad del sistema en el largo plazo en lugar de la rentabilidad de corto plazo, es decir, la agricultura sustentable debe abarcar las dimensiones económicas, sociales y ambientales. A continuación, parte del documental sobre el proyecto Siembra UV, el cual funciona como materia taller dentro del área de formación de elección libre en la Universidad Veracruzana, esto con un enfoque educativo. El proyecto de Siembra UV contribuye de manera muy clara y directa con tareas de vinculación de nuestra universidad con la atención a problemáticas importantes de nuestro entorno. En este sentido, mediante una función educativa que es cómo aprender un medio de producción de alimentos en un entorno inmediato, de una manera práctica, con una posibilidad de contribuir en esta función educativa y formativa a una problemática como es el tema de la alimentación y la nutrición en términos de sustentabilidad. Entonces, hay una clara relación de una actividad de la universidad basada en un quehacer educativo y formativo con una contribución a una función social en principio. Siembra UV está enfocado en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria en cuanto a la implementación de ecotecnologías agrícolas para poder producir alimentos. Siembra UV se encuentra en armonía con el plan maestro de la sustentabilidad en cuanto a poder considerar este concepto de sustentabilidad de manera transversal y poderlo dimensionar en distintas áreas, en este caso en las áreas académicas de los estudiantes. Estamos viviendo un momento crítico en la historia. Todos comemos, así que la agricultura sustentable es importantísima. Se puede complementar un programa como este, puede encontrar reforzamiento con otros programas que hay en la universidad. Con todos ellos se reforzaría cambios de actitud. Esta experiencia lleva a los estudiantes a tocar, a jugar y a aprender. Y este tipo de experiencia hace que al experimentar realmente con las técnicas, se aprenda de una manera distinta. Es cuando ya en el conocimiento se lleva al cuerpo, se asimila y de esta manera se adopta, de una manera física, concreta, en la realidad. El tema de la alimentación y de la producción de alimentos tiene que ver con todos los grupos sociales, con todos los entornos, con todos los espacios de presencia de población. Si nosotros nos detenemos tantito, una experiencia educativa como esta nos da la oportunidad o la posibilidad de reflexionar desde varios puntos de desempeño profesional. Las experiencias con los estudiantes, cada una es un mundo y el conocimiento que se adquiere es muy especializado, de acuerdo a las características que tenga cada estudiante. Pero realmente logramos ese contacto de vida con la tierra, con la naturaleza, con lo verde. Entonces eso brinda la posibilidad a aquel estudiante que esté estudiando derecho, que esté estudiando alguna ingeniería, enfermería y de una manera como orgánica y tangible, acercarse a la producción de alimentos. Es muy interesante el trabajo que se hace en Ciambra UB, ya sea como miembro de la experiencia educativa de Técnica de la Cultura Sustentable o también como voluntario. ¿Por qué? Porque llevas otro tipo de conocimiento que tal vez no sea muy familiar para ti, pero aprenderlo y poder llevarlo hacia otras personas es muy bonito. Estoy de voluntario aquí y bueno, hemos impartido o he apoyado en impartir algunos talleres y pues es bastante buena la experiencia. Sí ha crecido bastante, entonces bueno, volver aquí y ver que ya inclusive dan talleres, reciben visitas de otras escuelas, pues eso habla de que sí ha crecido bastante este proyecto y es bueno. Lo que más me gustó de esta experiencia educativa fue esta práctica de sentir, de tener un contacto más humano con la naturaleza. Y no fue como, bueno, sí, vamos a ver la teoría. Fue más como el hecho de sentir y tú poder hacer y ver y ver cómo crece y después comer, ¿no? Se vincula, bueno, porque pues aquí también se trata sobre eso, ¿no? Sobre la producción de alimentos, aunque de una forma pues distinta a lo que yo veo en mi carrera. Pero pues es bastante bueno e interesante saber otras opciones que hay para la producción de alimentos. No solo es tanto para ocuparlo profesionalmente, sino para la vida cotidiana. Nos enseñaron algunos métodos de siembra que se pueden llevar a cabo en espacios muy reducidos y la producción puede incrementar al 100% y en la actualidad el mundo está cambiando, o sea, muy drásticamente, todo se está urbanizando. Y ya casi nadie muestra interés por el medio ambiente ni por sembrar y cosechar. Y si vas al mercado y comparas lo que tú te gastas sembrando o llevando una técnica de las que aprendes aquí con lo que te están vendiendo, pues sí se incrementa mucho su precio y aparte no sabes qué calidad tiene, si tiene pesticidas, si tiene algo malo. Y aquí si tú lo estás haciendo, pues tú sabes lo que le pusiste, cómo lo cuidaste, hasta el amor que le pusiste en llevarlo a cabo. Y es bonito saber que lo que estás comiendo es algo orgánico, saludable. El hecho de que las personas puedan cultivar sus propios alimentos es muy importante, ya que no solo se involucran en el proceso de comprar, sino que también se están involucrando en la producción, conocen cómo se da, cómo va creciendo, están seguros de cuán limpios pueden estar sus alimentos, sus alibes de pesticidas, de cosas como esas. Y hasta aquí nuestra emisión de Noticias del Agro. Recuerden que somos Actualidad Agrícola en 30 Minutos. Soy Yileni González y hasta una próxima oportunidad. Perris mexicanas superan los 1.200 millones de dólares en exportaciones. Departamento Agrícola estadounidense proyecta mejor producción y exportación de agricultura a Argentina. Aplican medidas extraordinarias para reducir contaminación en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!